Adelante. ¿Papá? ¿Cómo te encuentras? Estoy bien, hija. Te fuiste así de repente. ¿Y qué querías? ¿Que conversara con él, acaso? Yo pienso que estás siendo demasiado duro con ese muchacho. Deberías darle una oportunidad. Es obvio que está muy arrepentido por lo que hizo y extraña a su esposa y a su hijo. ¿Por qué tardó tanto en darse cuenta? Por su culpa Bajar se siente cada día más abrumada. Lo siento mucho, pero hizo que mi nieta se sintiera muy sola. Sí, está bien, tienes toda la razón, pero hay cosas más importantes. ¿Qué hay de la familia de Bajar? Si le damos la espalda, ¿qué será de Jigit? Necesitamos considerar eso. Si me permites, quisiera descansar. Está bien, papá. Está bien, papá. ¿Qué hay de la familia de Bajar? ¿Qué hay de Jigit? Está bien, papá. Para hacer la familia de Bajar?